Dos viviendas colapsaron y 11 más quedaron destechadas después de un fuerte aguacero que se presentó en este municipio. Varias familias perdieron sus pertenencias y tuvieron que ser albergadas en hogares vecinos y centros comunitarios. Siempre que llueve es el mismo problema. ¿Por qué? Porque de pronto hay alcantarillados deficientes. ¿Qué pasa? Cuando el alcantarillado colapsa, el agua sale por los sifones de las casas. Por esta parte, el agua acrecentada pasa derecho y llega directamente a mi casa, de frente. Aún hoy, las familias se encontraban limpiando el Lodazal que anegó sus viviendas, pues las alcantarillas no soportaron la fuerza de las aguas. Esperamos que la ESPI, por favor, a nombre de toda la comunidad, les solicito, le pongan remedio a esta problemática porque están viendo ustedes muy bien cómo se están inundando las casas debido al mal estado del alcantarillado. Varios sectores permanecen hoy sin el servicio de energía.